Y tú, Poncho, eres el más tóxico del mundo. Dicen aquí, la mamá es la mamá. Pues sí, les voy a decir una cosa, la mamá es la mamá, pero si la mamá es tóxica y es problemática y es todo, también de lejitos. Poncho de Nigris enfrenta una difícil situación al no poder tolerar más las constantes críticas de su madre hacia su familia. Ante el carácter insoportable de Leticia Guajardo, el actor ha tomado una drástica decisión para ponerle fin a esta situación. Recientemente, la mamá de Poncho de Nigris expresó su sentir al afirmar que no recibía apoyo alguno de su hijo ni de la familia, sumida en una fuerte depresión debido a la enfermedad de su esposo. Leticia Guajardo compartió un video en sus redes sociales en el que arremetió contra sus propios nietos por no visitarla en Año Nuevo y por no haberse comunicado con ella ni por teléfono ni mediante mensajes. En un tono crítico, la madre de Poncho de Nigris señaló que la condición de su pareja, quien recientemente sufrió una embolia arterial, no justificaba ser olvidada y peor aún, los tildó de mediocres y egoístas, acusándolos de tener un interés exclusivo en lo material. Frente a estos ataques, Poncho de Nigris decidió poner un alto a las críticas de su madre. En respuesta a sus declaraciones, el actor afirmó que la realidad es que nadie puede tolerar su comportamiento. Ante la persistencia de la situación, Poncho de Nigris optó por cortar relaciones con su madre por el bienestar de su propia familia. Sin embargo, Leticia Guajardo respondió acusándolo de ser una persona tóxica que habla mal de su mamá y disfruta generando escándalos para llamar la atención. Espera, si quieres saber la identidad del presunto ejecutivo de Televisa con el que están relacionando sentimentalmente a Andrea Legarreta, te invito a ver el siguiente video. ¡Gracias por ver el video!